Bienvenido de regreso a LEGO Marvel y Avenger Cells, oficial. No sé en qué episodio estoy. Mi nombre es Malparek. No sé si, eso fue... ...algo. Thor. ¿Has ayudado a crear esto? Los Avengeros no pueden derrotar Ultron. No solo. Yo miré en tu cabeza y vi la Annihilation. Mirá de nuevo. Oh wow. Esa pelita untadora. Bien hecho. Tres minutos. Puedes lo que necesitas. Piensan, es un saludo. Hermen, Destiny. Y da una vuelta. Y da una vuelta. Doña una vuelta. Estoy mareando. Me estoy mareando. ¡Suscríbete! Bueno, prácticamente en menos de tres minutos. ¡Hey! 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 Por lo menos no se tiró el Hoth Hogan. ¡Hoth Hogan! ¡We're coming for you! ¡Ninja! 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 ¡Sí! ¡Vocue eso! ¡Ultron! ah-oh SpaghettiOs SpaghettiOs Oh wow Oh stun oh wow romanoff do you copy? if you wanna reach the upper peak you're gonna need to clear the way rendezvous with the others once you're up there hahaha haha alright um... sure oh it's smash that's close ah no 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 you ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah, él puede subir! ¡Es el grandecito! ¡Gracias! ¡Oh, wow! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Suscríbete al canal! Ya, fácil Tanto he hecho para nada Tanto tiempo he perdido para nada ¿Seré joven esta relación? ¿Soy? ¿Qué? En un momento yo tenía miedo de que el stream Este episodio fuera Completo, yo tratando de saber Que día entre iba a pasar Que día entre tenía que hacerlo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Pero voy a volver fuera porque es mi trabajo. Si estás aquí, estás bien. Pero si despegas a esa puerta, estás una aventura. Se pone que lo hubiera matado como en Hot Chots 2. Oh wow, voy a parar eso. Demontando algo ahí. ¡Vamos! 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 Esto ha sido todo y en el episodio vamos a jugar como el video y regresamos en breves momentos.